Originario de 2019, el Facundo Aranagate sigue dando tela para cortar aún cuatro años después. Ahora, la mujer del galán le paró el carro a la actriz en una playa al sur de Mar del Plata. Después de tomar una clase de surf, María Susini se bajó de la tabla pero aún sin ese elemento, y en tierra firme decidió subirse a la ola que generaron las declaraciones de Romina Gaetani en contra de su marido, Facundo Arana, y de ella misma, y su respuesta puede provocar, literalmente, un tremendo terremoto en el ambiente artístico. Directa, frontal, taxativa, tajante y contundente, Susini disparo metralla en el mismo programa donde Gaetani había ventilado sus cuitas contra la modelo. Y el audio de Horacio Oms insultando de arriba a abajo a Rodrigo de Paul se ha convertido en el gran protagonista televisivo del comienzo del año. Un micrófono portado por el movilero Santiago Riva Roy, encargado de cubrir la temporada en Marpla, el Océano Atlántico de un lado, y los acantilados homédanos del otro fueron únicos testigos de la furia de Susini, que como nunca antes se manifestó acerca del escándalo que protagonizaron su esposo y Gaetani, que de grandes amigos y compañeros de laburo pasaron a ser dos de los peores rivales de la farándula local. No soy de hablar ni con los medios ni con nada, pero si vamos a ser totalmente sinceros y honestos, creo que cada uno tiene que acomodar su cerebro. Y si hay gente que le conviene acomodarlo de acuerdo a su situación, y a lo que a ella le conviene, si hay alguien que debería verme, en todo caso. Cuando me vio. Porque cuando ellos se juntaron a hablar yo estaba ahí y ella lo sabía, arrancó con todo. De hecho, ella le dijo a Facu todo bien, volvamos a trabajar juntos. Y lo único que yo dije fue che, no se firmó un acuerdo. Yo en Romina no confío. Creo que Facu pecó de inocente y de bueno. Y creo que está mucho más arriba de todo esto, y no tiene nada que ver con Facu lo que ella. Habla lo que ella dice, y como bien dijo yo lo conozco soy su mujer pegó después. Enojadísima, remarcó. Que si hay que levantar un pañuelo, y defender a alguien yo soy la primera, en el sentido de que te voy a abrazar y te voy a acompañar. Y en todo si tengo que abrazar, y acompañar a alguien en este caso es a Facu, que es un ser humano extraordinario y que lo único que hizo con Romina fue acompañarla en los momentos en que yo le dije correte, no tenés por qué ayudar a alguien así. Y él lo único que hizo fue acompañarla y defenderla. Yo me acuerdo perfecto de tener charlas con él y decirle qué feas escenas, ¿quién pide tanta violencia? Hablen con los camarógrafos. Pero igual, eso es un circo del que yo no voy a ser parte. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.